Música Muchos peregrinos llegan al Hospital Divina Providencia, donde se encuentra la casa en la que vivió Monseñor Romero sus últimos días. Aquí se resguardan las reliquias del futuro beato, entre ellas la camisa que Romero llevaba puesta el día de su asesinato, y que ha sido entregada al arzobispado para ser la reliquia presente en la ceremonia de beatificación. Este es uno de los lugares más emblemáticos donde estuvo Romero. Con imágenes de Nancy Alonso, informó para la prensagrafica.com Irene Martínez.